Me siento muy dolida con mis compañeros de jurado. Sí, eso yo lo no sé. Yo en ningún caso he hablado ni descalificado sus devoluciones. Todo lo contrario, indico que son hábiles para la labor que les compete. Y lo que pretendo, según mi criterio, de expresar lo que veo. La verdad que no me interesa tener relación con nadie. Ya me parece una falta de respeto total lo que me están haciendo. No quiero hablar más con nadie. Falta poquitos días igual, ¿no? Recibo disculpas, nada más voy a cumplir mi contrato. Pero realmente me avergüenza estar en este jurado. Me avergüenza estar en este jurado. Pachano, pero me ha dicho que soy una psicópata. Sí, eso lo dijo ayer en este programa. Ah, en este programa te pido la grabación porque yo estoy contando evidencia. Como ustedes saben, hay un límite, chicos. Creo que hay una forma de comunicación que ha adaptado el señor Pachano que yo no voy a admitir. No, a eso es un límite. Ni en el programa ni fuera del programa. Se va a tener que hacer cargo. Se va a tener que hacer cargo. Se acaba de descompensar Pachano. Tuvo que ir de urgencia al médico Aníbal Pachano. La está pasando mal de verdad Pachano. Ayer se grabó el programa de jueves. Pasaron tres cosas. Una de ellas tiene que ver con tu hermana y con tu papá. Tu hermana creo que baila, le hacen la devolución y ella en un momento dice... Bueno, creo que es hora de sacarse las caretas. Porque creo que aquí todos tienen caretas y Graciela tiene una caretada. ¿Cómo puede ser que una persona que hable de paz sea tan violenta? Yo no sé si usó la palabra arpía. A mí me dicen que usó esa palabra. Yo no lo sé. Y después tu papá agarró el micrófono y ella dijo, este también va a hablar. No, no puede ser. Finalmente, cara a cara, arco de estar arco, Pachano, cara a cara al Alfano, le dijo... Vos dijiste de mí que... Y usó esta palabra, ¿eh? Que yo soy un sidótico. Que yo soy un sidótico. Usó esta palabra. Porque... Graciela se sorprende y le dicen, perdón, ¿qué dijiste? Entonces él dice, sí, Marcelo, dijo que yo tendría. Yo voy a usar la palabra tendría. Sida. Entonces Graciela dice, es mentira, yo no dije eso. Sí vos lo dijiste, que no, que sí, perdón. Yo tengo un testigo, dice él. Mira hacia atrás, busca a alguien y dice, Jorge, por Jorge Brunelli. La hermana y hermana. La hermana, tu representante. Creo que es tuya también. Mi yo también, sí. Jorge, por favor, te lo pido. Agarrá el micrófono y contá la verdad. Parece que le dijo, ojo con lo que digas, porque esto va a ser usado como prueba, como ir a juicio, lo que vos decís es mentira. Ojo con lo que vas a decir. Brunelli, una estatua, la escucha, termina de hablar y dice, Graciela dijo eso. Efectivamente.